Bienvenidos a este 1.0 en corto, en donde tenemos un programa muy especial, lleno de diversión, lleno de emociones, lleno de entretenimiento, porque este es su canal favorito de internet, obviamente de tecnología, porque ya, ok, ya, 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 baja el euro. Lo que pasa es que estoy muy feliz porque son vacaciones. Bueno, es cierto, ya deberían estar tristes, porque en realidad ya se van a acabar, les quedan dos días de vacaciones. Pero en 1.0.com siempre estamos aquí para darles toda la información. Obviamente este es un programa diferente porque son vacaciones, así que les voy a platicar algunas recomendaciones y dudas que han surgido en torno a varios temas tecnológicos. La primera recomendación es una aplicación móvil padrísima para los amantes de los gatitos, como yo, y los tamagotchis. Yo nunca tuve un tamagotchi porque mis papás no me lo quisieron comprar porque tenía una muy mala atención y era muy dispersa. El juego se llama Cleptocats, es hecho por un estudio independiente de mexicanos, son dos personas las que trabajan en este lugar. Es como la granjita de los gatos, porque uno tiene una mascota, primero un gatito gratis, y de repente tienes que hacerle tres funciones, acariciarlo para que esté contento, darle un snack o mandarlo a la calle a buscar cosas que te traiga porque de alguna forma perdiste objetos dentro de tu casa y está vacío y el gatito te va a ayudar a recuperarlos. Una vez que lo mandas a que te traiga cosas, pues te trae cosas, regresa cansado y entonces es ahí cuando tienes que empezar a ver qué le puedes poner a tu gato, qué le puedes dar de comer, cómo lo puedes vestir, qué cosas cursis le puedes poner, por ejemplo un cuernito de unicornio o un pelo dorado. Y aquí es donde empieza el negocio, al menos de la desarrolladora, porque puedes esperar como de 30 segundos a muchos minutos a que tu gatito regrese y sigas jugando, o comprar obviamente con dinero real objetos o artículos dentro de la aplicación. Y puedes descargarlo gratuitamente desde las tiendas de aplicaciones, está disponible para Android y iOS. Bueno, en otros temas, yo sé que muchos me van a decir ¡Ah, Shida, duda, cómo! Pero es que ustedes no lo saben, o tal vez si lo saben, no lo sé, si lo sepan o no, no lo sé, ustedes no saben, porque yo a veces no sé si ustedes lo saben, porque es muy triste cuando uno no sabe si el otro lo sabe, porque ya. Ya sé que muchos de ustedes ya son expertos en el tema, pero nunca está de más platicar un poquito más sobre este y aclarar una duda que anda ahí rondando todo el tiempo, incluso en medios de comunicación, sobre la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada. Podrían ser lo mismo, suenan a lo mismo, pero no son lo mismo. ¡No! ¡No lo sé! La realidad virtual es en la que necesitas ponerte un visor, un Google Cardboard, para poder adentrarte a un mundo virtual. Obviamente, este mundo está generado virtualmente con una computadora y lo padre es que te pones el visor y empiezas a ver los entornos en 360 grados. Por eso, por afuera, tú te ves ridículo, porque solamente estás como moviendo la cabeza y estás desprevenido, cualquiera puede llegar a golpearte o hacer algo que tal vez no estabas esperando, pero cuando traes el visor se ve muy bien. Por ejemplo, si traes una buena aplicación y traes un buen visor, entonces realmente te adentras en este mundo, caminas, incluso hay lugares en donde hacen demostraciones que te ponen una especie de cuerda para que no te vayas por allá y te estampes. Lo que es importante recalcar es que esta tecnología no es nueva, tiene más de cuatro décadas, pero en estos días es donde se está popularizando y donde veremos cada vez más su uso. En el caso de la realidad aumentada, la diferencia es que surgen objetos virtuales en tiempo real, en un espacio físico. Necesitas una aplicación móvil, un dispositivo como un celular o una tableta y a través de esto vas a lograr ver estas imágenes. Si tú estás viendo un cartel y pones el teléfono en el cartel de cine, de repente te va a salir el actor. Prácticamente la realidad aumentada cobra vida en el espacio físico a través de un dispositivo. Y si tienes la oportunidad, hay una aplicación, por ejemplo, que se llama Aurasma, que no está patentada a mi nombre, desafortunadamente, pero que estaba muy buena porque servía para anuncios, para revistas, y realmente era una extensión de un contenido físico inerte hacia un contenido vivo y como lo dice su nombre, aumentado. Hay una tecnología que está más evolucionada, que es la realidad mixta. Este es un concepto ideado por Microsoft con sus lentes HoloLens y lo que hace esta tecnología es combinar las realidades virtual y aumentada, la física y la holográfica. En unos años, si llega a pegar como esperemos que pegue, realmente sería impresionante el que podamos tener esta tecnología en cualquier parte de la casa, la oficina, y obviamente usarla en muchos espacios, desde el cinematográfico, los deportes o incluso la medicina. Tenemos un enlace totalmente en vivo con Aura López, quien nos va a platicar todas las novedades del evento que hizo Apple. Aura, ¿cómo estás? Hablemos de las novedades del lanzamiento que hizo Apple hace unos días. Pues como saben, lo chico es lo de hoy. Regresó a su versión pequeña de teléfono inteligente con el iPhone SE, que si bien es un dispositivo de pantalla de 4 pulgadas, tiene características similares como la cámara y otras funciones que el iPhone 6S, así es que está un poquito más evolucionado, pero con un precio mucho más accesible, tiene un costo de $399 dólares. Y sin duda será del agrado de muchos usuarios que no están conformes con las pantallas gigantescas. También presentaron una nueva versión de iPad Pro de 9.7 pulgadas, tiene cámara de 12 megapíxeles, graba video en 4K, su precio es de $599 dólares, y memoria de 256 GB. Obviamente siguen usando la famosa plumita o stylus que alguna vez Steve Jobs dijo que nunca usaría, pues bueno, ahí está y está funcionando perfecto. Y si les suena que se parece a la Surface, porque a mí me parece que sí le da un tono similar con aquello de la funda inteligente del tecladito más acá y más Pro, tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, esta iPad también llegará a México. Otra actualización fueron mejoras en el Apple Watch, disminuyó de precio, ahora cuesta $299 dólares, y sacaron nuevos extensibles. Obviamente quieren acaparar el mercado de relojes inteligentes con estas ideas, y también hubo actualización del sistema operativo móvil. Espero que eso no se esté escuchando. Muchas gracias, Aura, tu reporte fue fenomenal. ¡Cállate! Tenemos premios por ser Viernes Santo, y la dinámica va a estar muy interesante. Los que quieran ganar el juego de Halo 5, van a tener que hacer una imagen, obviamente un fotomontaje de Cortana con mi cara. Y los que se quieran llevar el de Tomb Raider, van a tener que hacer otro fotomontaje con mi cara, pero obviamente con Mara Croft. Va a estar increíble tener el cuerpo de Lara Croft, no manches. Si quieres participar, deja la liga o la imagen en los comentarios de YouTube, y en los comentarios de este post en 10.com. Tienen hasta el próximo viernes 1 de abril, y todo el mundo puede participar. Es una trivia internacional. Nos escribió Ulites, ¿Quién diría que ya es el 1-0 en corto 37? Parece que fue ayer que se empezó a emitir esta sección. Saludos a todos. Aura, ¿tú sientes el calor? Gracias, Ulites. Yo también espero que lleguemos a más emisiones. Con tu apoyo lo lograremos. Y pues del calor, pues no sé, la fuerza o algo así. Search RMTX. ¿Por qué no hay un viernes de bikini? ¿Por qué? Porque eso va a pasar el día que vayamos a Miami. O sea, nunca. Y bueno, Search, pues el que busca encuentra, por ahí en internet hay un video de lo que solicitas, de alguna pool party que fui alguna vez. Enzo, ¿cuándo van a hacer sus videos en 4K? Pues cuando nosotros tengamos una cámara en 4K y tú tengas un monitor en 4K, y no solo un monitor, sino también un celular en 4K. Esto fue 1-0 en corto. Espero que hayan tenido una vacación riquísima, que estén disfrutando todavía de la playa, que estés viendo esto desde tu celular, así al lado de la alberca, con una piña colada. Pero la buena noticia es que tú el lunes me vas a acompañar en la misma situación en la que estoy yo ahorita. Qué mala soy, ¿verdad? Pero, pero, los quiero muchísimo y les mando muchísimos besos gatunos, porque la vacación... ¿Qué rima con Sion? Porque como dice el Muppet, la vacación es la gato, terminé y torsión. Es la de you got the love, no sé qué, ¿no? Tenía un amigo que le hacía así, y luego le hacía así. Ah, te pasaban la bola, claro. Ajá, y le hacen como así. Caliente la bola. Tampi caliente. Te va.